Bienvenidos un día más a Jack 2, vamos a continuar con los titos Jack and Daxter Tengo ganitas de continuar, a ver que no me entera yo si estoy grabando y tal Si, perfecto, oh como suena eso eh Vamos a continuar, que hay ganitas de más Jack A ver vamos muy bien de historia, creo que llevamos el 20% Creo que llevábamos algo así, vamos bastante bien de historia Vamos bastante avanzados Bastante avanzaditos, vamos Cargar partida, 25%, ah no Si, si, 25%, hostia, pues vamos bien eh Vamos bien Vamos bastante bien, vale, ahora tenemos para hacer Que bien que me deja aquí ya eh, tenemos para hacer O el subir a la montaña, es un coñazo, tremendo la verdad Eh, hay que, pues entonces ya está todo desbloqueado ¿no? Tenemos todo desbloqueado ya Buah, luego la zona del bosque, agüita como se pone En este creo que no, pero en el 3 Pues ya está todo, pues luego Nos faltan zonas creo ¿no? No, la de arriba La de al lado del coliseo Luego en el 3, la parte del coliseo está perdida No, no aparece en el juego creo, me suena Y luego la zona del bosque está todo convertida de eco Y la montaña, la montaña Ya veremos, no me apetece la montaña ahora mismo eh Me apetece irme más a, a la, a, aquí Ven amigo mío, haznos un favor No os puedo ayudar a pagar nada Tienes que activar el ascensor de una de las torres accesorias del palacio ¿Qué? Pero si es la red energética de la antigua zona B Hace años que no funciona Bueno, si es demasiado difícil para ti Lo entiendo La energía ya es complicada ¿Cómo? Podría reconducir las líneas de la zona B por la red auxiliar Desviando los anillos de eco para conectar en serie los tubos inductores Y volver a través de la espiral aislante del muro externo Pasando por los conductores de flujo hasta el grupo de condensadores número 5 Si los circuitos del G75B soportan la sobrecarga Conectaría las líneas de bucle de fase a las bobinas principales y listo A subir se ha dicho Vin, eres genial Bueno, Mar era genial Él hizo casi todo esto hace mucho tiempo El escudo protector, la red de eco En cualquier caso, para que funcione el ascensor Tenéis que activar las cajas de alimentación de la antigua zona B Situadas en la ciudad Hay 5 en total ¿No parece difícil? No, pero las cajas están vigiladas por turbocañones sensibles al movimiento Si conseguís destruir los cañones y activar las cajas Yo haré el resto No, tranquilo O sea que ahora es cuando va a venir Después de esta va a venir la misión que os decía yo De la tormenta Que subes al torreón Con la tormenta eléctrica Está guapísimo Vale, un poco Coño, que no me acordaba yo ya ¿Tú no me acordaba ya como se disparaba tú? Yo... Vale, perfecto Pues justamente me piro A ver, y es que llevo unos días sin jugar Aunque lo tenía grabado Pero realmente Te avisé de que iba a estar unos días sin videojugar Vale, súbete Saca de las coquetillas Que va a ser mejor Joder No va, tío Sube, sube Soy vuestro varón No Soy vuestro varón El varón Francis Hola Y voló Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Eh Así pero no 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 Y voló No 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 ¡Muy bien! La red energética de la zona B funciona de nuevo. ¡Divertidos mientras os matan en el palacio! Gracias, hombre. Qué considerado por tu parte. Vale. Mapa. ¿Se nos ha desbloqueado la misión o hay que ir solo a la montaña y ya está? No. Sí que hay... Perdón, vamos a hacerlo. Me lo tapaba la montaña, no lo veía. Sí que es, eh, la misión que digo yo. Esta a mí me mola mucho, la verdad. Es muy plataformera. Encima ahora se vienen cositas. Cinemáticas. Básicamente. Vaya. Un poco alto y tal. Es que es como se ha notado la renta y como se ha ralentizado, tío. ¿Cómo es posible que en un aplicado se ralentice un juego de 2003, tío? Es que... Me dan mucha rabia, eh. Qué abuso, tío. O sea, me da mucha rabia, tío. Que sean tan tradicioneros los de Sony, tío. Se ponen aquí, guau, jack, jack. Pero luego el jack... Es un... Vamos, es una mentira, porque... Y lo de 1080 habría que verlo, ¿sabes? Habría que ver si de verdad está en 1080, tío. Porque... Vale, se ven de cinemática. Me acuerdo, tío. Me acuerdo. Te he dicho que tendré más eco para el fin de semana. Lo llevaremos directamente a vuestro nido. Lo prometo. El trato no vale de nada si no haces la entrega, querido varón. Tus gestitos me agotan la paciencia. O me das pronto el eco que acordamos, o rompo el acuerdo. Y tu preciosa ciudad pagará las consecuencias. Juega con nosotros. Deja que dirija un asalto al nido antes de que sea tarde. Me ocuparé de él. Paciencia, comandante. Nadie ha entrado en el nido de cabeza, chapas. Ya lo sabes. Ya he visto cómo acaban esos estúpidos planes. No. La fuerza es su debilidad. Estamos indefensos. Les acostumbramos a comer de nuestra mano. Y luego... ¡Avanta con el plan! ¡Dile a Aslin que aumente las patrullas y que encuentre la tumba! Pero tu hija no está muy... conforme. ¡Ah! Ya me ocuparé de eso, de una manera u otra. ¿Aslin es hija del varón? Y encuentra al niño. Si dedicases a buscar al mocoso la mitad del tiempo que dedicas a ligar con la mecánico esa, hace tiempo que tendríamos su real trasero entre rejas. Como desees. Con la suficiente atracción, nos traspían. ¡Qué asco! ¿Qué ha sido eso? Jack. Casi la lía el Duster. Evita las escaleras. Ah, habrá aquí peña, ¿no? La music es un poquito... Ahora aparece... ¡Vos! Vaya, tenemos ratas en palacio, ¿eh? Más bien una rata y su dueño. ¿Vuelves para recibir más dosis de eco oscuro? Pues dejad que yo alivie vuestras penas. Bien, bien. Alivia, alivia a mis penas. Dale, dale. ¿Cómo se aralentiza el juego? ¡Qué asco, eh! No por el juego, sino... Está recargando. No puedes hacer nada. Sino por la mentira de Sony, básicamente. Ok, Dios. ¡Toma ya! Vale, va, que se va. Va a ir. No me puedes hacer daño. No se puede romper, ¿no? Ah, mal dado, tío. ¡Toma ya! Vale. Nada es la misma, ¿eh? No sé si yo también le quito, la verdad. Estoy... Mira, ha matado. ¡Pruébate estos! ¡Pruébate estos! ¡No me puedes hacer daño! ¡Vas a morir a mis manos! Dale, dale. Lo que necesito es vida, tío. ¡Qué cabrón! Y estaba la vida ahí, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Guay! Ya me ha dado, tío. Vaya. El buen punto de control. Me encanta. Me encanta el buen punto de control, tío. Sony. ¡Puta mamá! Mucho Spider-Man 2, mucho Wolverine. Y muchas mentiras también. ¡No me puedes hacer daño! ¡No me puedes hacer daño! ¡No! ¡No, hombre! O sea, hay en serio que volverlo a hacer, tío Va, directo a su boca, hombre Directo a su boca El videogame, a tope Mira que fácil este boss, eh, porque es Es muy fácil, solo hay que moverse No tiene más, tío, no tiene más Solo hay que moverse, tío Ahora vienen los misiles, ¿no? ¿Eran los misiles? Al menos le he quitado ya un tiro Ah, que va a caer en ti, ¿no? Ah, que va a caer en ti, ¿no? ¡Sorpresa! ¿La sorpresa te la vas a llevar tú ahora? ¡Que vienen! En serio, tío, aún hay que aguantar una más Es pesado, eh, ese, tío, eh Me cae más mal, tío El puto varón, tío ¡Cuidado! ¡Tío, tío, 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 t ¡No te caigas! ¡Ya, por bien! ¡Tú me! ¡Cabrón! ¡Toma, dao! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Me va a dar! Escúchame, yo no lo estoy ni viendo, bro Para que veas tú ¿Cómo va la cámara, tío? Para que veas tú ¿Cómo va la cámara? No lo veo No, no, Sony tiene que estar súper contenta, eh Celita Tiene que estar feliz, Sony Con el trabajo este que ha hecho Los poderes oscuros que te di no te protegerán siempre Yo te creé Y yo te destruiré ¡Nos veremos pronto! ¡Lo que tú digas! ¡Nos vemos! Tienes que estar contento, Sony, tú Una castaña, tío Porque vamos, es que es lo mismo que la Play 2, tío Y peor, porque se nota la bajada de FPS Es que no tiene sentido Si me vendas esto por 40 euros Yo pagué 20 Pero vamos, tendría que estar por 20 Sin oferta y de oferta 20 O sea, de oferta 10 o 5 O sea, vamos Parece un atraco en toda regla, la verdad Pero una cosa Te tiene que quedar claro Pues cuando hagan algún remaster Sony No comprarlo El remaster de Spiderman O sea, Spiderman Que Que sacaron el juego en 2018 Y sacan el remaster en En la Play 5 Yo no lo compraría O sea, me parece un robo Pero Pero de calle O sea, eso es un robo O sea, el juego ha salido hace dos años ¿Cómo vas a hacer un remaster? No tiene sentido O sea, es que mira Pues si pueden sacar otros 20 pavos Pues son 20 pavos por cada persona O sea, al final a lo mejor son Varios millones de euros, ¿no? Le sale, hombre Ahora Ahora han enseñado Spiderman 2 Para dentro de casi 3 años Wolverine Que se no tiene ni fecha Que será para 4 o 5 años Y se van a aprovechar De toda la pasta Pero todo lo que puedan, tío Eso sí Son juegos de buena calidad Pero temas remasteres O sea Son mentira Porque El Spiderman ya estaba diseñado Para que se viese así Igual que el de Minds Morales Para Play 5 ya se iba a ver Así, sí o sí No me sirve a mí Esos atracos No, es un remaster Para Play 5 Como el supuesto The Last of Us Que están remasterizando Para Play 5 Es que no El bósto de Tsushima Ya estaba previsto Para Play 5 Que mira Pues te saco un Director's Cut Igual que Desde Stranding Y te deshablo Otros 40 50 euros Por persona Pues ya es pasta Por persona Ya es dinero Y así va Sony Luego Microsoft Te lo mete todo en el Game Pass Tío, gratis O no, gratis Pagas el Game Pass Que qué son 3 o 4 euros al mes Te hinchas, tío A juegos Esta había que pegarle un tiro ¿Verdad? Luego, ¿será por aquí? Pues no lo sé Yo he venido muy sobrado Por aquí Esta claramente Esta Jack Me gusta menos A nivel de gameplay Que el 3 Porque en esta Como te transformes En el oscuro Ya Quieres volver a recargar Todo Todo O sea Solo te puedes recargar Cuando aparece el símbolo ahí De Jack oscuro Ahí es cuando Ahí es cuando Lo puedes activar En cambio En el En cambio En el En el 3 Puedes Activarlo siempre Que quieras Fíjame ¿Qué hay que hacer? Ah Vale O sea Que da igual Hay que ir Sí o sí Por todos los lados Vale Está claro Sí o sí Tienes que recorrer Toda la montaña Esto es como En el primero Solo que aquí Llevo escopeta Entonces aquí como que ¿Sabes? Como que la violación Ha sido intensa Ríe Ríe Oye Guau Me ha dado O sea Me ha pegado dos veces Tío Me ha pegado dos veces Aún me falta La munición Azul Y la otra munición ¿Cuál era? La morada ¿Era? Que tira como granada ¿No? Es una granada No me acuerdo Me ha pegado muy bien Vale Ahora de aquí Dale a caja Oye Oye te lo sabes Pues sí me lo sé Pero ves Aquí ya Me he equivocado Yo creo que si quiero Paso Bueno Me sirve Me lo he hecho mal Demasiado bonito era Que me lo hiciese a la primera Otra vez Me he vuelto a equivocar Me he vuelto a equivocar Ala ¿Cómo coño Pega el puño ahí Tío No he entendido yo Que ha pasado ahí Tío Vale Vale Que hostia No muere tío No muere No muere Vale Vamos Daxter Ahora empieza A ver Que hace cosquillas Es que me acuerdo Tío Sí 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 Qué bueno Tío Hostia Tío Cómo me acuerdo Guay Esto lo jugué de niño Tío Y me acuerdo Tío Es que Muy bueno Muy bueno Tío No hace nada ¿Por dónde tengo que ir entonces? Tío Tengo que No Volver No tengo que volver O sea Sí Tengo que volver Pero seguro Que esto me lleva A un sitio No Tendré Tengo que volver Tengo que volver Parece raro Pero Ok Yo creo que esto es ascensor No No es ascensor No No Y bajar Mueres Seguro Encima Qué bueno Qué bueno Tío Que me acuerde De esas cinemáticas Tío Significa que me lo pasé Muy bien Jugando esto de niño Yo flipaba O sea Yo Yo me la gozaba mucho Tío Con el 2 Y luego el 3 Wow Es que yo el 1 No lo jugué Yo el 1 Recuerdo en casa de mi prima Que me lo puso No sé qué Pero Qué va Qué va Qué va Lo mío era El 2 Y el 3 Tío Yo he venido por aquí Bueno No sé Ahora mismo Sí Hay que volver Vale O sea Yo recuerdo Pasármelo Pero pipa Luego el 3 Es mucho más diferente Porque el 3 Tienes dos ciudades Y es mucho más Versátil ¿Dónde vas? A ver Es mucho más Te cansas menos Por así Que tampoco es que me canse Pero Pues tiene dos ciudades La trama Está más Eh Avanzada Esto es como el principio Aquí no sabemos nada Aquí hemos visto un niño Con el pelo verde Y No sabemos nada ¿No? Solo sabemos que El varón quiere al niño ese ¿No? O al menos creemos que es ese niño De lo menos También es un poco También es un poco lo que te quieras pensar tú ¿No? La peluca que te quieras montar tú En tu cabeza De momento no sabemos nada Solo sabemos Solo sabemos que hemos visto un niño Hostia Hostia Que cabrón Claro Que mierda Es este Tío Solo sabemos que hemos visto un niño Ahora mismo Ni siquiera Lo encajamos Con nada Ahora mismo Ni siquiera Lo encajamos Ni que Ni que es ese niño Ni nada Oye Esto que se ha quedado ¿Bugueado o qué? O sea La cámara me deja girarla Pero no me deja moverme Ay Versión PS4 Decían Yo creo que sí Es que ¿Cómo no te vas a enfadar con Sony, tío? Es que Luego dicen Eres Sony Eres no sé qué O sea Yo creo que aquí No debería de haber bandos O sea Cada uno le gusta Lo que le gusta A mí los juegos de Los exclusivos Me gustan mucho Jack The Last of Us Uncharted Me mola muchísimo, tío ¿Sabes? Por eso Me gusta ¿Soy Sony? Bueno Tengo aquí el ordenador Que no sé si Yo creo que sí Que se ve una parte del ordenador Tengo aquí el ordenador Me la estoy gozando Con muchos juegos de Xbox, tío Que están en PC Que es exclusivo de Microsoft, tío Me da igual Yo tengo una Play Y tengo una Play 4 Y algún día tendré una Play 5 Pero Porque me tocará jugar God of War En la Play 5 Me tocará jugar Spider-Man 2 Wolverine en la Play 5 Pero no por otra cosa Por los exclusivos Yo tengo una Play Por los exclusivos de Sony No porque me gusta jugar A todo en la Play Te digo Yo tengo un ordenador Que me costó 700 y pico euros Y estoy muy contento con él Te quiero decir No necesito más No necesito más ¿Dónde estoy? Yo no sé ni dónde estoy Hermano Me ha tocado ver Hacer todo Bueno, todo no Porque Hombre, doy por hecho Que el primero Ya se me ha quedado guardado Pero a mí Este coñazo Te lo puedes ahorrar ¿Sabes? A mí Esta movida De que se me haya quedado El juego Bukeado No sé Es una versión de PS4 Aunque no sea un remaster Ni sea nada Pero Le han metido mano De alguna Aunque no le han metido mano De nada O sea Han cogido La ISO De De los juegos Y la han metido En En los servidores De Playstation Ya está No han hecho nada más Pero yo que sé ¿Sabes? Yo me vengo aquí Eh Ah, que no se ponen Por otra manera Yo me vengo aquí Yo me vengo A A Trofeos Jack 2 PS4 No pone PS2 Hay juegos que sé que pone PS2 Tío No, el El este no ponía Ah, no Mira, también El Canis Canis PS4 Pero me parece un robo Tío O sea, no me puedes decir Que es una versión De PS4 Tío Porque no lo es Es que no lo es Esto, PS3 ¿Lo ves? Esto es PS3 Infamous 2 Infamous 1 Infamous Festival Of Blood PS3 Ponme que es PS2 El Jack and Daxter Tío Porque es que no es Una PS4 Tío O sea Va muy mal Tío O sea No es que vaya mal Que tiene caídas de FPS Tiene bugs Que Que no es culpa De los juegos Es culpa De que no has querido Meter mano En algo que deberías De haber metido mano Y no las quiero meter mano A ver ¿Para dónde tengo que ir? Me quiero aclarar yo Atrás Ahora sale el rinoceronte No sé qué Bueno Así al menos Ahora que no nos golpea Que también te digo Me ha golpeado De una forma falsa Pero bueno Me da un poco igual Antes se había quedado Como las piedras Bugueas Se habían quedado Como las piedras En el aire ¿A dónde disparas? Ah, sí Bueno Ten suerte Vale Ah, amigo Eso no ha pasado Esas cosas Cuando haces una versión Para una nueva consola Las tocas Y aquí no las han tocado Pero, eh Que es que da igual Porque Ubisoft Con el Exo Collection Hicieron lo mismo Llevaban los mismos bugs El Exo Collection Y ese se suponía Que era un remaster Y te cobraban 40 pavos Era o 50 pavos No sé Un atraco, hermano Yo me lo jugué ¿Cómo me lo jugué yo? Ah, porque me lo dejó Me lo dejó un amigo Todavía bueno Me lo dejó Cuidado Ah Hostia Me lo dejó un amigo No sé qué Pero En cambio El 3 El Assassin's Creed 3 Remaster Me lo jugué Me lo jugué Pero porque me compré El Season Pass Del Odyssey Y me vino Pero vamos Que lo hice Porque en el PC No está remaster Si no me lo jugué Si no me lo jugué Gratis En PC Ya te digo Ahora cuando salga Far Cry Ya veré qué hago Pero en principio En principio Me gustaría Jugarlo El Far Cry Cuando digo No Va Venga Va Algo más Hermano Va Un toque más Cuando me refiero a jugarlo Me refiero a pagar El Ubisoft Club El Ubisoft Plus Que va a 15 euros al mes Y puede jugar Jugar hasta de salida Eso va muy bien La verdad Oye Buah Esto era muy difícil Me acuerdo yo Pero Folladita Hermano Folladita Qué rico Pero ya veremos Ya veremos Porque Al hacer eso Claramente Me lo quiero pasar En un solo mes Pasamos juntos No voy a pagar Más de 15 euros Y me quiero también Jugar lo de Watch Dogs Que se quedó ahí Lo de Lady and Pierce El DLC Que también También ha salido ya Pero Como no tengo el juego Tengo que pagar Lo del Ubisoft Eh Tío Ya vale Pues como que Ahí se ha quedado Ya veremos Cuando lo hago No sé si lo traeré de salida A ver Si sale craqueado El Far Crazy Lo jugaré Lo siento Pero yo llevo toda la vida Comprando juegos Tiene que decir Que porque ahora Me compré Unos pocos menos Tampoco pasa nada Esto está comprado El Jack O sea No hace falta decirlo ¿No? Estoy jugando en la Play Y tal O sea A ver Si llevo toda la vida Comprando juegos Y ahora Y ahora Me puedo Tu madre la coja Tío Si venga va Y que más Y que más Y que más Cuéntame Cuéntame cosas Que no sepa Sony 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 PlayStation Para vosotros Jugadores Para vosotros Subnormales Que pagáis Versiones de PS4 A 1080 Que no están ni a 1080 Ni son versiones de PS4 Para vosotros Subnormales Para vosotros Que sacamos un juego Hace un año Y ahora Hacemos un remaster Versión Directo SCAT Y os metemos Otros 50-60 euros Para vosotros Subnormales Disfrutadlo Me van a matar ¿Eh? Guau Me van a matar 100% O sea Ahora mismo Me va a caer Un pedrul Muy bien Venga Quiero quitarme Esto de encima Rápido Esto se podía romper O algo No se puede romper ¿No? Toma Rompeme esta crack Explícaselo Explícaselo No Esto es en plan Como las cabras Cuando van al monte ¿Sabes? Aquí Que te toque lo que te toque Tú pa'lante Espera, espera Que aquí hay vida Esto me parece muy fuerte Lo de Death Stranding Y Goto Shishima Yo los Goto Shishima Los tengo comprado Y el de Death Stranding también Los tengo Los tengo Ambos comprados Y yo no me gasto 20 pavos en nada Tío Pero vamos a ver ¿Quién es el tonto? Ojo Ojo, cuidado Te cago en todo Quiero terminar ya con la piedra ¿Quién es el tonto? Que se compra Las versiones Que encima Yo tengo las dos versiones caras Compras O sea, las de 80 pavos ¿Quién es el tonto? Que se gasta eso Y luego Le sacan la versión Directo SCAT Y también lo compra O sea Ten un poco de decencia Tío Es decir Te quieren robar Sin que te enteres De que te están robando O sea Por el amor de Dios ¿Sabes? Que lo único que mete Más calidad gráfica A ver si ya se ven bien Los dos juegos O sea Death Stranding Escúchame Quiero pasarme ya esto Me estoy poniendo nervioso ¿Quieres saltar, Jack? ¿Quieres un inútil? ¿O qué? O sea Death Stranding Se ve que agüita O sea Las expresiones faciales El escenario Se ve brutal Brutal O sea Y costó Tsushima Más de lo mismo Lo que es que Pues mira Si te pueden Sablar Otros 20 30 Yo que sé A lo mejor Lo compraste Este lo pasaste Al cabo de los años Lo has vendido Y ahora ¿No? Y ahora Es cuando dices Oye Pues ha salido La versión nueva Me la voy ¡Otra vez! Me la voy a comprar ¡Bum! Los 80 euros más Escúchame Lo de las rocas Ya por favor Ahora me da Me da Me da ¡Uh! ¡Uh! ¡Pim pam! Versión de PS4 ¡Pim pam! Gauty 2 ¡Pim pam! Jack and Duster ¡Pim pam! Sony ¡Sony! ¡Sony! ¡Pim pam! Sony Venga Me suicido Porque vamos Eso ha sido La Eso es como la violación Que te meten A la cartera Hermano Es la misma Ha sido lo mismo Hermano Escúchame Como es posible Que se caiga Jack ahí Es que no lo entiendo ¡Eh! Oye Te está pasando 20 pueblos Me da igual No me voy a callar la boca Eso son los mangantes Eso son los ladrones Y es así Me da igual que ahora Me estés poniendo Todas las rocas En mi cara O sea Menudo Un par de mangantes Y lo dice alguien Que lleva toda la vida En Con play O sea He tenido la play 1 Tiene la play 2 La play 3 La play 4 Y en algún momento Me pillaré la play 5 Cuando vea que es necesario Es que ahora mismo no es necesario Todo lo que sale Está en ambas consolas Vale Ratchet no está Pero es necesario Jugar en Ratchet No Incluso El crash ha salido Y Ha salido también el PC Y lo he jugado gratis O sea Es que Comprarte una play 5 No sirve de nada Ahora mismo A no ser Yo que sé que sé Seas Tonto Y unos gatillos Que no sé qué Me da igual Te quiero decir Yo he estado jugando A Call of Duty Con amigos Que ellos estaban en play 5 Y yo en play 4 Y lo de los gatillos Se lo han quitado Porque es una mierda A ver Que puede estar bien Para jugar modo historia Y para jugar online Como que no Yo que sé Pero yo no lo veo Algún día lo tendré Por seguro Algún día Pero por los exclusivos No por otra cosa En cambio PC Lo tengo para todo Tío Vale Gracias Tío Que quería ya pasarme Ya la parte esta De la roca Tío Que puta mierda De verdad Ahora venga Verás Ahora se cae todo Nadie sabrá que hemos estado aquí Que va ¿Quién lo va a saber? Daxter Va y nos queda la última zona Es altante de tiempo ¿Verdad? Uy Vale Ahora la última zona Se va para Derecha Tengo que seguir recto Y luego a la derecha No Por aquí A ver Que a mi me da un poco igual Que cada uno hace lo que quiere Y se compra lo que Juegos que quieren A ver Hay gente que tiene Todos los Resident Evil 4 Que han salido en todas las consolas Oye ¿Por qué? ¿Sabes? Ahora cuando salga el remake Pues también te lo compras Ese sí Me lo compraría el remake Pero No sé tío Se ha jugado una versión De Resident Evil 4 Por ejemplo Yo no pagaría por el resto Te quiero decir ¿Para qué? No es por aquí ¿Me mato? No me mato ¿No? Bueno Un poco Hostia Está claro Que hay fanáticos De todo tipo La verdad es que fanático Me da igual O sea T10 de Sony Pues yo que sé Pues bien Ni Ni que fuese mi empresa Hermano ¿Sabes? Ni que yo que sé Ni que Ni que yo trabajase En Sony o algo O sea Me da igual A mi Mientras que saquen juegos Ya sea En PC O O Sony Me da igual Te digo PC Porque es lo que tengo O sea Yo Yo no me compraría Un Xbox Pero ni loco Sabiendo que En PC también sale ¿Sabes? Oye Dale Dale Jack O sea Yo ¿Quieres darle? Eres un inútil Hermano Madre de Dios Escúchame Madre de Dios La que le está Lo que le está costando Disparar a Jack Menos mal Yo El duo Bueno duo A ver Claro Si quieres hacer una switch Y no sé qué más Pero así De equivalencias Yo lo mejor que veo Es PC Y la play O sea Un PC y una play En este caso Pues ya sería la 5 ¿No? Y con eso va sobrado No te hace falta Tener una Xbox Tío No te hace falta Si es que Todo lo que sale En la Xbox Oye Y me da bro Y me da Ríe ríe Todo lo que sale En la Xbox Sale en PC Todo Voy a coger esto Que aquí tiene que haber vida Por cojones O sea O sea Todo Yo ahora Que yo nunca había tenido un PC Ahora teniendo PC Sé que La clave es esa PC Y una play Y Y me caigo Y bajes chutas Y es que con eso Ya lo tienes ¿Qué? Si quieres Me dejas en el anterior Jack ya Si quieres Que yo Oye No tengo prisa A mi me coges Y me dejas en el otro Jack Y estoy tan a gusto Y tan No sé A mierda De punto de control Hermano O sea Vaya puta mierda De punto de control La verdad No Es una versión De PS4 No me quiero alterar Pero bueno A ver Tampoco habíamos avanzado Tanto No sé No quiero pensarlo Si lo pienso Me enfado Nadie Para Ah No mueren Otra vez Todo esto Tío Es que Los buenos puntos de control Tío De juego de 2003 Vale Ya es que aquí apenas Ni me transformo Ni me transformo Ni nada En este Jack Luego en el 3 Si es muy necesario Pero porque tiene ultis Te puedes curar Con el eco Luminoso Y es muy diferente Aquí ¿Qué es eso? Como cuando lo gastas Ya Tienes que volver a recargarlo Todo En cambio En cambio En cambio En el Jack 3 Hay hasta fuentes De eco Y te cargas Y te cargas a tombe Vale a ver Y aquí Bueno Se necesita una precisión Milagrosa Milagrosa Yo creo que casi Ladrones Ladrones Me pillan estornudando El chaval Y me violan Es bueno Que vamos recaudando Cristales de estos Porque luego Cuando se desbloquean La mejora Te ríe Luego cuando se desbloquea La mejora Ya tendremos Hala Toma Si ríe El último ríe Mejor Crack Porque desde un principio No están desbloqueadas Las mejoras Tienes que Tiene que pasar tiempo Avanzar Básicamente Esto es bueno Mientras vayamos Teniendo cristales Bien Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¿No? Anda 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 Que encima Tienes suerte Menuda Menuda lupa Hay alguien Cocinando Tú Vale Vale Solo los artefactos Señora No me puedo creer No me puedo creer que lo hayáis conseguido Onin dice que buscará en los astros Información sobre estas sagradas reliquias Os buscaré Os buscaré entonces Vale A tope Bueno no ha estado tan mal ¿No? Ya no hay que venir más veces Creo Esto no es como la montaña De En el 3 Que hay que venir varias veces Y hay que hacer Movidas con la tabla Y no sé qué Aquí Aquí solo es esta vez Que yo recuerde Descontaminación terminada Aquí Luego en el 3 Está todo bonito Tío Me acuerdo Señad la zona Hablando de mejoras Tenemos para mejorar Vamos a ir a mejorar Y así Ya lo dejamos Ahí Esta zona Dios en el 3 ¿Cómo está? Tío Í A ver ¿Cómo está? Tío ¿Qué? Bien ¿Qué? Aguanta Sospechoso con tu tiempo Sospechoso con tu tiempo Los cabezachapas siempre te han temido, joven furioso El jefe cabezachapa sabe que puedes destruirle Y salvar la última oportunidad de nuestra raza Ahora tienes el control de otro poder oscuro Este es el de rebominar, ¿no? Explosión oscura, pulsa cuadrado y después para realizar O sea, muy prototype, ¿eh? Hostia, pues eso han sido 200, ¿eh? Ojo, cuidado Menudo robo, tío Hoy no paramos con los robos, ¿eh? Hoy nos roban por todas partes Señora, señora Robo, robo gratis 35% Pues no está mal Pues mañana más Mañana más Y mejor, ¿no? Mañana más y mejor, ¿sí? Os está molando este Jack 2 Si os habéis dejado un buen like Suscribiros y nos vamos a apoyar la serie Para que sigan en la industria Como estaremos mañana Con más Jacky Duxter